Hola, buenas tardes. Gracias, Luis Miguel, por el contacto que establecemos desde la entidad caraboveña. Les tenemos información acerca de cómo se ha desarrollado el proceso de vacunación para las personas de la tercera edad. Y es que este miércoles fueron convocados por el sistema patria. Sin embargo, familiares se llevaron la sorpresa de que cuando llevaron a los abuelitos a ser vacunados, les están pidiendo que lleven el equipo, el equipo móvil en el cual se recibió el mensaje desde el sistema patria. Esto supuestamente para evitar algunas irregularidades. Vamos a escuchar parte de los testimonios. Es que nosotros tuvimos que venir urgente para acá corriendo, ¿verdad? Porque el mensaje de texto lo tiene mi esposa y mi cuñadera que está aquí en el hospital central, ¿verdad? Para hacerle la vacuna al suegro. Y una de las cosas que pongo en caso es que cómo haría esa persona que le llevan las cuentas a sus abuelitos, a sus padres de Ciudad Bolívar, Maracaibo, aquí a Valencia, ¿verdad? ¿Cómo harían esas personas? No se irán a poner la vacuna. También en el caso de Belinda Arocha, ella se encuentra a la espera de que llegue su hermana con el equipo celular para demostrarle a los organizadores de esta jornada de vacunación que efectivamente el mensaje sí fue enviado para su madre. Entonces resulta que cuando vengo para acá, muestro, no el teléfono original, porque ese no es el teléfono donde llega el mensaje, sino el de que mi hermana no reenvió, me dicen que no, porque tiene que traer el teléfono donde están enviando el mensaje, donde están enviando el mensaje. Sí, sí, es personalizado. Ahí te dice el número de cédula de la persona. Entonces ellos están exigiendo que traigan el teléfono donde mandan el mensaje. Una de las personas que maneja esta jornada de vacunación salió a hablar con los presentes y a explicarles que el motivo para exigir que lleguen el equipo móvil es evitar que algunas personas editen los mensajes, pues se estarían presentando este tipo de irregularidades con algunos adultos mayores que quieren acceder a la vacuna contra el COVID-19 y editan esta convocatoria. Asimismo, también indicó no poseer computadoras dentro de este hospital, en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, para poder verificar en el sistema que estas personas efectivamente estén convocadas para el proceso de vacunación. Luis Miguel es parte del aporte que te podemos dar a esta hora desde la entidad caraboveña. Adelante.